¿Qué es la teoría de becaría en el país anglosaxón? Es el líder máximo del derecho penal liberal, pero tiene dos caras, escribió muchos libros de garantías, claro, el habeas corpus, la legalidad, pero tenía otro trabajo, muy interesante, este trabajo era alrededor del tema del panótico, era lo mismo, era lo mismo Benza, no era otro. Claro que los Benza son dos, lo famoso en todo el mundo es Gerolano Benza, lo otro es el alemán de ellos que vivía en Rusia, era un arquitecto, muy importante saberlo, un arquitecto que trabajaba por los A. Y fue el primer, fue el hermano de Benza que construyó el primer panótico, el inventario del hermano, como un cartel militar. Esta idea, Benza recuperó, esta idea de este quartel militar que el hermano lo había construido por los rusos y teorizó, una teoría sobre eso. ¿Sabe cómo está el panótico? Está un poco el panótico, por buena suerte en el mundo, uno está en Cuba, otro está, me parece, en otros lugares del mundo. Es una locura arquitectónica, pero como metáfora es fantástica, es una metáfora del poder. La planótica es una idea bastante sencilla, es construir un edificio, que es el edificio por el internamiento, que está construido más o menos, que está construido más o menos, sí, está una torre central para la guardia. Tiene una escalera, en esa torre central, y al exterior está un edificio que tiene muchísima celda, que es la celda, que es la celda de los internados. Por lo tanto, los policiales pueden ver en cualquier momento lo que está pasando en toda la celda. Este es un dispositivo, como habla Foucault, Foucault utilizó el panótico como metáfora, claro, es un dispositivo arquitectónico para organizar el espacio que consente a pocos, guardias, de ver, inspeccionar, todos. Bien, vamos a decir que es la definición que Benza mismo utiliza de la metáfora del panótico. Panótico, o casa de la inspección. Contiene la idea de un nuevo principio de construcción, aplicable a cualquier tipo de establecimiento, en lo cual persona de toda naturaleza debe ser mantenido bajo control. En particular, penitenciarias, prisiones, industrias, casa de trabajo, casa por pobre, manufacturas, manicomios, lazaretos, hospitales, escuelas. Este será aplicable, sin algunas excepciones, a cualquier establecimiento, en lo que se tiende a mantener a muchas personas bajo control. No importa cuánto diferente o incluso esta sea la finalidad de este edificio, que fuera la de punir a los incorregibles, vigilar a los locos, corregir a los viciosos, aisiliar a los sospechosos, poner a trabajar a los ociosos, socorrer a los desválidos, curar a los enfermos, instruir en cualquier ramo de actividad a los voluntarios, o bien conducir a la nueva generación sobre la celda de la educación. Perfecto, esta es la metáfora. Claro que es una metáfora arquitectónica, pero es una metáfora para entender una forma de poder. Este es lo importante. Benson tenía la idea de que se podía efectivamente construir este lugar. Este es el error de venza, porque cuando lo intentó de construir, tenía también una idea muy capitalística, de ganar sueldo, también esto. No ganó sueldo, y claro, la gente que estaba internada en un panótico salió toda loca. Pero este es un fracaso tecnológico, es un fracaso, pero no es un fracaso de la idea. La idea que tiene es una idea que efectivamente explica bastante bien. ¿Qué significa aislar, inspeccionar, controlar, vigilar, educar? Esta es la idea. ¿Por qué es tan importante esta idea? Porque esta idea que, claro, es una idea que tiene una innegable ingenuitad. La gente que está contenida al interior del panótico sale loca. Claro, se enferma, muere y sale loca. Pero si esto es la verdad, la historia, la idea, esta parece importante, es una idea optimística, es una idea de inclusión. Esto es terrible, pero esto es... Claro, la penalidad pre-moderna, es una penalidad que destruye el cuerpo, temata, terminada. Pero tanto es una idea de inclusión social, esta parece como idea, bastante interesante. La carta renunció en una perspectiva de nuevo pensamiento burguese, capitalista, claro, como una idea inclusiva, no de inclusión social. Era una idea optimística. Vamos a buscar un sofrimiento, una pena, que tenga un sentido importante de inclusión social. Porque la gente que está penándose al interior del panótico, en la idea de la vivenza, va a salir más o menos como un robot. Es una educación mecánica. Y, por lo tanto, puede trabajar en la fábrica, puede trabajar en el obrificio, puede ser un hombre útil. Por lo tanto, es una máquina, un dispositivo mecánico, para producir hombres libres, no tanto libres, mas útiles, socialmente útiles. Esta es la idea. Es una idea fuerte, una idea nueva. Bien, esta idea se relaciona mucho con la idea más política de los siglos de los Lumes. Usted sabe que los Lumes es todo el pensamiento clásico, un pensamiento no tanto idealista. No, no está mucho idealista. Después del 800 está idealista. Es muy concreto. En algunos sentidos es un pensamiento materialista, ante Marx. Mucho relacionado con lo hecho que va a pasar. Bien. El tema político, porque es un tema político. Pero lo clásico es ser un tema dramático, porque tiene un sentido dramático. Claro. La gente libre, porque somos todos libres, no están esclavos. Pero la gente libre, que tiene propiedad, puede soddisfacer la propia necesidad a través de la propiedad. Pero los Lumes sabían bien que la mayoría de la gente no tenía propiedad. No eran tontos. Ellos sabían, por lo tanto, que era muy difícil imaginar la sociedad de propietarios. Sí, estaba una minoría de propietarios, y una mayoría de gente que no tenía nada. Pero no son esclavos estos. ¿Cómo vamos a relacionarse a la mayoría de gente que no tiene nada, pero son libres? ¿Qué son libres? ¿De morir de hambre? Es la verdad. Son libres de morir de hambre. Por lo tanto, necesita buscar una idea de inclusión social, un nuevo pacto de cidadania, por lo excluido de la propiedad. Pero los excluidos de la propiedad no están excluidos del pacto social. Esta es la fuerza del proyecto hegemonico. Es claro que es un proyecto hegemonico. Lo único, y lo dice muy tranquilamente, lo único, para el hombre libre, pero no propietario, es venderse a través del contrato de trabajo. Vender la propia fuerza de trabajo. No tiene otras soluciones. Esto es. Por lo tanto, todos podemos estar incluidos en este proyecto, como hombres libres, pero, si usted tiene propiedad, puede ser la sociedad de los propietarios, que tiene capacidad de satisfacer la necesidad de atravesar la propiedad. Usted no tiene propiedad, usted tiene la única alternativa. Venderte, o venderte liberamente a este comitio, una parte del tu tiempo, como esclavo. Esto es. El contrato de trabajo es la forma jurídica con la cual un hombre libre se vende como esclavo por un rato de tiempo. Ocho horas, nueve horas, diez horas un tiempo. Esto es. Este es el único. Y en estos sentidos estamos todos incluidos. Somos todos libres, todos incluidos. Bien. Esta sería la idea. Pero, los lumes tenemos también claro que la mayoría de la gente excluida de la propiedad, y ahorita libre, no más esclavos, no tienen la cultura, el sentido fuerte, de trabajar al interior de una fábrica, al interior de la fábrica del seteciento y del primer siglo del ottociento. Eras una fábrica terrible. No tenían esta capacidad, esta cultura. Eran ex campesinos que no tenían más en el campo, porque se sabe que pasó cosa terrible, en Closed Land, cerraron toda la tierra para producir ganadería, expulsaron todos los campesinos del campo, y eso se reversaron como aquí, en la grande ciudad. la Londras del seteciento y del seteciento y del seteciento tenía millones de favelas, la mayoría de la gente no tenía nada, no podía vivir, como siempre, había visitado por siglos, siglos, como campesinos. Porque ese era un cerrado o campo, se había introducido la ganadería para la producción de la dana, todo esto. Este se reversaron en la grande ciudad, se produjeron en la grande concentración urbana, Manchester, London, pero esto no tenía una cultura de trabajar 15 horas en una fábrica, cerca una macchina infernal, no tenía una necesidad educada. Este es el problema. El problema hegemonico es bastante claro, tenemos un idea de inclusión social, pero esto necesita educar el escudido, que significa la mayoría de la gente, a la disciplina del trabajo industrial o la primera forma del trabajo industrial. Esta es la idea. Esta es una idea del nuevo capitalismo, una idea egemonica, una idea de inclusión social, no, esto es un progreso jurídico, esto es efectivamente un progreso jurídico. Este libro muy importante de Pietro Costa se llama un progreso jurídico. es un progreso, es un progreso, es un progreso, es una idea política que tiene la idea bastante clara de todo, ¿cómo vamos a arreglar todo esto? Bien, esto es como metáfora, pero está también de historia. La historia es una historia terrible. Usted la puede leer en el primer libro del capital, la acumulación originaria, que pasó, claro, Marx habla de Inglaterra, claro, que no sea solo esto, pero usted lo puede reconstruir también aquí en Brasil. Después, la ley de liberación de los esclavos, es la misma cosa, no, pasa siempre lo mismo. El capital se puede producir solo con dos condiciones fundamentales, acumulación de bienes y acumulación de hombres. Claro, la sociedad puede salir, tener un éxito de salida capitalística solo si se van produciendo dos hechos que se van a realizar en los siglos, no es que se producen en cinco minutos. Acumular riquezas de las manos de algunos que puedan construir fábrica, puede notar, y construir massas de gente que puede trabajar al interior de la fábrica, que es un proyecto pedagogico, porque no es sencillo que un capesino se convierta en cinco minutos y un viernes. Sí, Marx utiliza palabras fantásticas para decir que eran hombres que estaban acostumbrados a vivir con el tiempo del sol, con el tiempo de la naturaleza al interior de una fábrica que era un infierno. Necesita mucho tiempo para producir esto. Bien, esta es la historia de la acumulación capitalística y yo creo que al final el primer libro del capital tiene no más que el 100 páginas iluminante para decir qué pasó efectivamente. Es una historia, yo no voy a contar esta historia, está una historia ya escribida, tiene muchísimos libros, pero es una historia importante tener en cuenta porque efectivamente este proyecto hegemónico intentaron implementarlo por serio, no por charla. Y Marlowe dice muy claramente la figura más fuerte en esta historia está Elisabetta primera, ¿no? Inglaterra que está al final del 1500 la misma época de Séspir, ¿no? La época séspiriana. Elisabetta tiene un cambio radical de la política social, pero los otros es nada, va a perder el tiempo. ¿Qué pasaba antes? Antes que se era producido que la acumulación de hombres era determinada hasta el 1200, ¿no? Siempre más masas de gente ex campesino pero no no vieron que estaban produciendo fenómenos claro, criminales muy fuertes en la ciudad. La respuesta era muy sencilla, le mataban, mataban. Es la legislación sanguinaria de la que habla Marx. La mataban a millaías, al final la mataron a millones a través del derecho penal. Toda la historia del Mediterráneo también de Holanda, del Norte de Europa es una historia de forcas. mataban todo. ¿Por qué? No no tenían otra medida. ¿Cómo se puede confrontarse con una población creciente de campesinos que no tienen nada? Nosotros no tenemos la capacidad de incluir esto porque no están acostumbrados a vivir en la fábrica, no están acostumbrados al nuevo trabajo. Por lo tanto son criminales y como el criminal lo matan. Elisabetta fue la primera que hizo una vuelta revolucionaria con la Old Poor Law, la vieja ley sobre los pobres, que es del final del 1500, exactamente cuando siempre escribía su novella, exactamente esta época. Bien, es una revolución absoluta porque por la primera vera del mundo se va a distinguir entre la pobreza da pobreza culpable e non culpable, que son categoría etica del dirijo penal. Non todos los pobres son iguales. Mira, per l'Iglésia, per la tradición canonica, todos los pobres son iguales. Son testigo de la presencia de Jesús sulla Terra, no? No. Non todos los pobres son iguales. Son pobres y culpables y pobres y no estían. Lo hico, son inocente, lo viejo, la mujer enferma. Bien, per esto, per la primavera ves del mundo, el mundo occidental, se produció la prima regla del welfare, de los datos del bienestar, final del 1500. Todos los pobres inocentes necesitan redistribuir riquezas sociales no a través la carità privada, a través de la asistenza pública. Introdució la regla de la asistenza pública. Lo va a asistir públicamente. Per lo tanto, los pobres estaban, estos pobres, estaban mantenidos adostados, mil, 1500. Pero los otros, que son los varones jóvenes, no, estos son siempre culpables, porque son jóvenes, porque pueden, si quieren, trabajar. por lo tanto, Elisabetta inventó la famosa Bridewell, Bridewell, es un apellido de un castillo, que estaba en nombre, no más que un castillo, que tenía el nombre de Bridewell, que es, pero, la Casa del Trabajo. La Casa del Trabajo es la forma primogenia de toda la forma de un serramiento moderno. La Casa del Trabajo no es una cárcel, no es tampoco un hospital. Es un lugar donde los jóvenes varones, que no tienen trabajo, y que no quieren trabajar, que son potenciales criminales, lo vamos a encerrar. No encerrar a través del derecho penal, encerrar administrativamente, son medidas de policía. Lo tomaban, lo metían en el interior de la Casa del Trabajo. La Casa del Trabajo, la Work Houses, en Inglaterra, la Spinaus en Olanda, la Casa del Trabajo en Italia, la Casa del Trabajo en Francia, la Casa del Trabajo en España. Se difundió en toda Europa, en toda Europa, la Europa más fuerte, la Europa economicamente más fuerte. Se difundió muchísimo. Era un lugar que era también un lugar metaforico, porque nosotros tenemos testigos que al interior de la Casa del Trabajo se moría. se podía sobrevivir más o menos uno o dos años. Al final no salía o no salían readaptados, se iban muertos. Pero es una metáfora pedagógica distinta. Yo no lo voy a matar para matarlo. Eso sí. Lo muere porque lo mato a través del trabajo. Que es una forma pedagógica. ¿Qué significaba esto? Que estaban, pero nosotros somos torturas. Todo lo que pasaba al interior de una Casa del Trabajo para nosotros es torturas. Pero no es tortura en el sentido de una forma pedagógica. Está en algunas formas. La gente como trabajaba al interior de esta Casa del Trabajo. Bien. Tenebas el mulín ad agua. Ustedes saben qué es el mulín ad agua. Es un mulín que no tiene ningún sentido porque tiene solo agua. Pero para mover este mulín ad agua, los presos internos de la Casa del Trabajo necesitaban con fuerza del Trabajo trabajar 15 18 horas para volver una rueda sin algún sentido. Pero esta es una forma de sofrimiento que entiende pero una idea pedagógica que es la naturaleza de trabajar y sí al exterior como un animal. Otra vez tenemos una cosa más peor es como lo inserravano en una celda serrada en la cual entrava agua y la única manera para no morir afogado era utilizar una pompa para respirar el agua 20 horas a día si no te vas a morir afogado. Es una forma pedagogica para educar al trabajo educar la disciplina del trabajo. Claro que es una forma metaforica no es que se estaba produciendo al hombre libre se había montado muerto pero esta la casa del trabajo se conservó en Europa en el 1500 en el 1600 en el 1700 tenemos casa del trabajo también en el 1800 en Europa y fue también importado en el norte en el norte en el norte en el norte esta idea esta es la idea primera la primera idea de la inserramiento y de la educación es esta es esta educación a través de la disciplina del trabajo claro una forma tan extrema que es una forma metaforica claro que al final para los otros es tortura y matar la gente pero tiene una metáfora nueva una nueva metáfora usted puede estar incluido solo si usted va a aprender esta disciplina punto si usted no está aprendiendo esta disciplina está discutido esta es la forma que pasó en el capitalismo eso se puede decir que es una de las formas más violentas de acumulación de hombres libres parece paradoja para hablar de libres pero usted está libre si usted está esclavo del trabajo de la nuestra vida esta es la idea que pone bien el penótico es una idea el penótico es una metáfora la casa de trabajo es una realidad histórica pasó realmente esta es la casa de trabajo bien nosotros decimos que la casa de trabajo es como una mujer siempre embarazada porque producí muchísimas instituciones al final murió la casa de trabajo pero estaba una generación de otras instituciones que estaban relacionadas a la casa de trabajo al final te puede decir la cárcel es la última es la última ico o ica de la casa de trabajo es lo último porque salió al final del 700 a la prima década del 800 en los Estados Unidos es la última es la última pero todo el otro nacieron antes y producían muchísimas instituciones esta institución usted entiende tiene dos elementos fundamentales la segregación por lo tanto respeta la idea de la institución pero segundo elemento disciplina para aprender que es el segundo elemento estos dos elementos lo vamos a ubicar por ejemplo al interior del hospital psiquiátrico tenemos la idea de educar los locos a assumir esta costumbre de trabajo pero tanto siempre se producí esta idea bien esta es la realidad histórica esto no es una metáfora no es una simplificación esto pasó y la casa de trabajo es efectivamente la casa madre de toda la idea de disciplina que eslamiento claro eslamiento como el lazaret pero con disciplina y con educación esto es la historia que es una historia europea pero claro que esta historia europea se va a ubicar también en la colonia porque claro la europea la trae una de aquí que se va difundiendo en todo el mundo esta es la historia de la penalidad en el primer lugar es una historia usted la entiende europea una historia de la final del 1500 al 1700 que es de la Europa pero como siempre pasa esta historia de un orden social de esta manera se importó también en el primer lugar en América y después la historia es americana no es más europea ¿por qué no es más europea? por una razón muy sencilla la Europa pierde la hegemonía económica la Europa tiene problemas relacionados a la crisis económica claro la fábrica está la manufactura también pero es pequeñita no tiene la capacidad de absorber toda esta mano de obra no tiene capacidad esta es la verdad Europa con algunas excepciones pero muy relacionadas porque todo cayó con la nueva ley de la old parlor la nueva la new parlor después un siglo todo cayó no teníamos condiciones estructurales para incluir la excedencia de la fuerza de trabajo por lo tanto el proceso de exclusión social del campo era más fuerte del proceso de inclusión de la manufactura la Europa tenía este problema y cómo recibió este problema usted bien lo sabe en primer lugar a través de las inmigraciones esta es la verdad la historia de la colonia es esta más que la historia de buscar sitios donde está un producto exportar excedencia de fuerza de trabajo esto pasó pasó lo más pobre de toda Europa fueron deportados siempre comían aquí en toda la América Latina en toda esta esta es la historia de todo o con la fuerza o por otras razones claro que es distinta la inmigración de Norteamérica claro que es distinta de Sudamérica claro son distintas historias pero al final son países que no tenían suficiente capacidad de dar trabajo el nuevo trabajo a todos este es un problema de estructura que se produce en Europa la vieja Europa no tiene esta capacidad al contrario que salirá en Norteamérica en la colonia inglesa de Norteamérica exactamente lo opuesto una pobreza como un desierto como un desierto territorio tan largo tiene tenía en el 800 dos millones de habitantes ¿cómo se puede? siempre se va a invertir por lo tanto el tema de la política del control social con el 800 es una política americana porque en América se van a determinar las condiciones nuevas de un lugar con mucha potencialidad económica y con poca fuerza de trabajo por lo tanto aquí se puede decirlo es la vieja regla de la Less Elisibility que es una regla muy importante que me parece la única regla efectiva de que va pasando en todo esto ¿qué significa Less Elisibility? prácticamente no se puede traducir la palabra inglese que vorrebbe dire menos preferibilidad ¿qué significa? que cualquier forma de inseramiento o de la carta o en el manicomio o en cualquier forma necesita estructuralmente que al interior de la institución total se va a vivir una vida que sea peor de la peor vida que se puede vivir al exterior esto lo penalista habla de deterrenza pero es el principio de la Less Elisibility que no fue inventado de los penalistas fue inventado de los economistas cuando se habló en el 800 del ¿qué? cuando van a ser los estados sociales se va a hablar de la subsidio de desocupación del empleado necesita tener un sueldo es decir si efectivamente necesita que tenga un sueldo si no está el empleado pero este sueldo necesita que sea menor de los peores sueldo que se puede buscar en el trabajo porque si no todo el hombre no quiere trabajar esta es la idea la idea de la Less Elisibility es una idea económica que está diciendo que el estatus social o del bienestar se puede implementar pero con reglas en el sentido que siempre va a reflexionar una vida mala porque está excluida del trabajo que puede garantizar la sobreviviencia pero debe ser peor de la peor sobreviviencia que te puede garantizar un trabajo esto es importante y lo mismo pasó también por la cárcel por el manicomio por cualquier lugar esta es una regla áurea porque es una regla de hoy usted no se entiende de otra manera usted sabe que una cárcel sale un montón de millones de reales construyendo la cárcel mantener uno preso no tanto mantener por el vito pero mantener por la disciplina por todo sale mucho no sabe cuánto sale aquí pero en Italia sale alrededor de 200 euros diario esto es que los italianos van pagando por un preso claro que el preso tiene una vida de mierda en la casa no sé que está en un hotel a cinco estrellas pero todo le va a salir 200 euros a los ciudadanos mantener uno preso en la casa una celta de tres metros por dos al final sale un precio como un piso bueno es loco sería loco pero por cierto al interior de la cárcel usted puede ser cierto que los presos tengan una calidad de la vida peor de la peor calidad que pueden visitar en el peor barrio del mundo esta es una regla si al exterior la gente de la favela puede vender la televisión a color en la cárcel este blanco enero si la comida media son de 1800 calorías al exterior son 1500 al interior siempre esta regla que se va a vivir peor claro que si usted ubica este tema al interior de un país que tiene perspectiva económica claro es distinto que lo va a ubicar dentro de un país que no tiene exit económico esto es importante es importante claro que la historia de la penalidad en alguna medida la historia moderna de la penalidad es una historia que está relacionada con un sueño americano no más con un sueño europeo porque Europa no tenía condiciones al final cuando fracasó toda la o el puerlo con la new puerlo la cárcel fue un lugar de muerte fue un lugar de donde no se tenía más o menos comida donde estaba promiscuitad donde estaba violencia más o menos como aquí la cárcel no tenía ninguna idea de readaptar reeducar tampoco esto fracasó y también fracasó la idea de la casa de trabajo no tenía una condición económica al contrario en los Estados Unidos en la colonia norteamericana aquí la cosa está distinta poca fuerza de trabajo porque son pocas y muchas potencialidades económicas y claro esto que significa que los hombres son útiles que no puede no se puede su principio de la less elegibility matar distrugir fuerza de trabajo es poca porque vamos a distrugirla en la cárcel porque la vamos a distrugirla en la casa de trabajo necesita porque son fuerza de trabajo utilizarla pero tanto las ideas son de la inclusión social bien en un sentido económico inclusir o esclusir está relacionado con no tanto con una filosofía política cuando con una economía política se incluye si se tiene o si es importante incluir porque los hombres tengan un valor económico se excluye cuando el hombre no tiene un valor económico esta es la verdad es una verdad terrible que significa que un país que tenga muchas desigualanzas sociales como aquí como se puede incluir que sentido tiene una cartera que tiene una capacidad de producir inclusión social inclusive porque no tenemos suficiente capacidad económica de incluir la gente no podemos incluir 220 millones de brasileños porque no tenemos claro por lo tanto claro que si esta es la condición estructural esto se reflexiona en una pena que no tiene capacidad de inclusión social sino de distrugir excedencia de fuerza del tabaco siempre esto se maneca portanto el momento de reformista optimista sigue en un momento bueno de economía la cual claro si tiene la necesidad de producir hombre más útil cuando está una crisis económica vale el contrario se utilizan muchos instrumentos para reducir la fuerza de trabajo es la regla de Malthus es la regla Malthusiana es la vieja regla del economista inglés Malthus que significa la guerra la pestilencia el derecho penal infernal reducir la fuerza de trabajo cuando la fuerza de trabajo está reducida y está proporcionada la capacidad productiva y claro son nuevas ideas incluir readaptar reinserir ¿por qué? porque el hombre tiene valor el hombre es útil claro este es un enfoque puede entender muchos economistas muchos materialistas y no estoy diciendo que todo pasa por esto está la ideología la cultura la política el reporte internacional están muchas cosas pero yo siempre voy diciendo a los alumnos mira tenete relaciones siempre con los problemas económicos sería absolutamente inimaginable que un país que no tiene suficiente capacidad de absorber toda la fuerza de trabajo tenga un sistema penal ideal bueno readaptor yo nunca lo vi en el mundo al incontrar usted puede buscar alguna excepción en alguna contingencia después la segunda guerra mundial después la matanza en Europa usted sabe que significó la primera y la segunda guerra mundial en Europa millones millones de varones oven murieron la guerra millones y en este momento en toda la Europa el derecho penal es un derecho penal soft poca gente en la cárcel mucha idea de adaptor no estaba la fuerza de trabajo no estaba la fuerza de trabajo al contrario en los momentos en que se va a tener un cambio radical en la economía como ahorita la deindustrialización la cerrada de la empresa la crisis económica usted puede ver que mira salgan otras ideas porque no tenemos un modelo hegemónico de inclusión social porque las condiciones económicas políticas sociales no son buenas por lo tanto vamos a terminar en este punto se puede y algunos intentan hacerlo una relación entre ciclo puede ser puede ser que esta historia no está escribida es muy difícil de escribirla pero como idea tiene esta idea que para la primavera ves a pariore evolucionaria mira la historia la historia del derecho penal no es una historia de los penalistas no es una historia de la buena idea de la buena crecienza no es la historia de una civilización pasamos de la pena cruel sanguinaria a otra pena no no la historia del sufrimiento y del derecho penal es una historia que está relacionada muy fuerte con la historia del ciclo socio-politico económico solo entendiendo esto se puede entender lo cambio radicale que se produce claro de los distintos países en los distintos momentos históricos yo no soy tan dogmatico de decir que este modelo puede explicar todo no como siempre explica algunas cosas o no explica otras pero no es un modelo tonto está en relación fuerte entre el ciclo socio-economico y el sufrimiento en el sentido que el sistema penal se va a relacionar a la regla malthusiana si está una excedencia de fuerza de trabajo bisogna haber guerras pestilencia y un derecho penal brutal que tenga el sentido de reducir contener la fuerza de trabajo si estamos en un momento de boom económica de expansión económica que necesitamos necesitamos nueva oferta de trabajo claro periodo de paz periodo de salud pública periodo de reforma es un derecho penal soft no tan duro esto más o menos es verdad esto es verdad no siempre pero es necesario tenerlo en cuenta si no no entendemos nada si puede si puede si puede entenderlo pero también podemos utilizar una otra metafora vamos siempre a entender la metafora al final la casa de trabajo reflexiona all'interior del disciplinamiento la presencia derecho penal no tiene tiene relación muy fuerte y por lo tanto si la otra metafora es que nosotros conocemos en la modernidad esta prima parte de este ciclo conocemos la institucionalización porque esta un modelo económico este modelo económico lo puede llamar como es que le llamo fábrica que significa fábrica es el lugar de la producción es el lugar donde se va a producirlo donde se va a producir la richiesta social la fábrica es un lugar particular es un lugar que tiene una disciplina tiene una razionalidad que es la razionalidad de las máquinas de la acumulación bien este modelo es un modelo fuerte se puede utilizar como metafora un tiempo la metafora era el campo la economía campedina es un modelo ahora el modelo es la fábrica bien usted sabe que la idea de la fábrica buscó un éxito alrededor tra la prima y la segunda guerra mondial que es el modelo fordista la fábrica fordista que es la fábrica fordista es la máxima expansión y el máximo tamaño de la producción industrial fordista es una fábrica con la cadena particular de producción es la fábrica que necesita de muchos ofieros muchísimos una cantidad brutal de fuerza de trabajo usted recuerda el filme Metropolis la idea de la idea de esta fábrica un monstruoso edificio que tenía un tamaño increíble y millones de personas que entran salían de esta clase que andaban a trabajar dentro de esta máquina infernal era más o menos la máquina de de Charlotte sí esta máquina la grande máquina bien claro este es el modelo de producción fordista que se ubicó claro en Estados Unidos después en Europa este es el modelo en el cual se puede entender bastante bien que es la casa obriera la casa obriera se entiende son millones de personas que tienen una cultura obriera que tienen también una cultura de lucha que tienen sindacatos partidos de izquierda esto es este es el modelo cuando la fábrica se transforma en la fábrica fordista que es el nivel más elevado de la sociedad industrial de la modernidad no de la postmodernidad claro que se produce el hecho fundamental que es un hecho antropológico brutal no están más campesinos no están más campesinos Europa no tiene campesinos parece raro aquí no están l'Italia nació en 1860 con el 75% de la población de la campesina ahora ahora es el 5% son todo son todo empleado obriero más o menos se produce una nueva clase que es la clase obriera bien el modelo de readaptación reeducación de la cárcel de la casa de trabajo es el modelo relacionado a esto a producir la clase obriera la estés en alguna medida esto pasó claro pasó por muchas cosas se produció una transformación epocal de clases sociales esto es la Europa en primer lugar los Estados Unidos entre Primera y Segunda Guerra Mundial bien es exactamente en este momento que se determinan elementos nuevos del cambio solo en este momento ¿qué significa que se determina en este momento la primera forma de cambio? bien lo se puede entender muy claramente se puede decir que en los años 20 y 30 en los Estados Unidos y también en Europa efectivamente no se tenía alguna necesidad de educar alguna de ser obriero porque todos ser obriero porque la cultura de la subordinación obriera se les ha producido punto nos dieron más entedar y adaptar y educar al ser obriero no obriero era usted puede pensar que un inglés medio de clase obriera tiene ahorita más o menos 10 15 generaciones de obriero no era el papá el abuelo son 15 generaciones que se obriero tiene cultura obriera por cierto que es una cultura particular de la parsimonia del respaldo de la educación de los chicos de la cultura de clases que es pues al final la clase media porque esta al final es la clase media está ya educada claro necesitaba un siglo pero ahora al final estamos ya todos readaptados no necesita readaptar alguno nosotros no tenemos indios no tenemos nativos de readaptar la cultura obriera no aunque los criminales son ya readaptados a la cultura obriera es que no le gusta trabajar es otra cosa lo sabe no es que necesita producir esto es importante de revolucionario de transformar el hombre en un hombre operario la clase obriera se produciró esto es es en este momento que si piensa que no necesita más de estas estructuras anchilares a la producción no necesita más la cárcel o la casa de trabajo no puede producir o educar a la disciplina obriera porque esto es ya difundido por lo tanto ¿qué pasa? esto parece ser la primera crisis de la de la idea del enceramiento no necesita más encerrar a la gente para educar lo puede encerrar para defenderte socialmente porque es peligroso porque es un criminal porque es un loco pero no para adaptar para adaptar a cosas no tenemos necesidad de adaptar a algunas personas bien y aquí que surge una otra metáfora que es la metáfora de la ciudad no se habla más de disciplina carceraria de circuito de enceramiento de de adaptación social no con la década de los 20 de los 30 en primer lugar en los Estados Unidos y después en Europa y en todo el mundo se habla de la ciudad ¿qué significa hablar de la ciudad? significa decir que la ciudad es es la sociedad civil y que por lo tanto la sociedad civil está ya readaptada al modelo productivo por lo tanto podemos imaginar o se puede imaginar y después producir el hecho contrario el hecho de la de institucionalización y que significa ubicar los problemas sociales inserrados en la institución social institución total al interior de la ciudad estoy hablando de la ciudad porque el tema es la ciudad no es el campo es en la ciudad que se producen los fenómenos es la Detroit de los años 30 es la Chicago es New York es Londra monstruosa ciudad que necesita disciplinarla regalarla pero no se regla más a través de las instituciones totales es la misma ciudad que debe producir se puede producir una red social de inclusión bien la metáfora de la ciudad tiene un aspeto que es muy importante también para ustedes aquí que es el gueto el gueto metropolitano que es la vieja miseria las favelas esta es la cárcel moderna no es la prisión donde se castiga donde se produce sofrimiento si produce la less eligibility donde se produce todo esto no está en la cárcel está al interior de la ciudad es el gueto el gueto metropolitano el lugar efectivo de disciplinamiento eso es muy importante porque va a revolucionar todo tenemos nuestra idea necesita relacionarse la sociología urbana del año 20 30 en los Estados Unidos donde necesitamos leer muchos libros importantes los libros de los ecologistas de la ecología urbana son importantes son libros fundamentales porque está pasando la nueva idea hegemónica no va a resolver los problemas a través de la casa la prisión la casa de trabajo se puede resolver los problemas se puede imaginar un ordine urbano se puede imaginar y producir una ciudad disciplinaria es la necesidad que necesite ser disciplinada y disciplinaria toda una nueva plaminometría de la ciudad la ciudad se va transformando como ciudad disciplinaria capaz de producir disciplina efectivamente que decían los grandes ecólogos urbanistas criminólogos de los 20 miraban Chicago Chicago era una ciudad de emigración continua los judíos después los italianos los grecos siempre ogni 2 o 3 año nueva inmigración nuevo conflito eso se reflexionaba en la ciudad lo mismo barrio era un barrio en primer lugar italiano cuando los italianos se integraban socialmente andaban en un barrio distinto los nuevos inmigrantes arabes cuando se integraban estaba toda una complessidad que es una complessidad de organización urbana de lo espacio por lo tanto el nuevo ordine social se produce en la ciudad esto la primavera vez estos ecologos lo entendieron porque utilizaban la idea de ecología como la naturaleza tiene un equilibrio tiene un equilibrio difícil un equilibrio que puede entenderse que es muy importante tanto que si usted tiene la mala suerte de hacer una cosa que no tiene equilibrio para fracassar toda la naturaleza mueran todos todos están en un equilibrio lo mismo pasa también en una ciudad una ciudad disciplinada una ciudad que tiene un equilibrio ecologico entra claro no animales no planta hombres hombres que tengan distinta riqueza distinto trabajo distinta cultura porque son inmigrante distinta religión puede ser que hablan distintos idiomas todo esto se va relacionando de manera muy fuerte sobre la ciudad la ciudad es el tema de la criminología la criminología moderna no tiene al encontrar la criminología positivista de lombroso de ferro era una criminología de la cárcel no stavano siempre nella cárcel stavano siempre en hospital psichiatrico no era el lugar de mirada complesiva la desviación ahorita los sociólogos que son el nuevo criminólogo no tenga alguna relación con la cárcel es la ciudad es el tema y cómo vamos a arreglar la ciudad y que significa muchas cosas cuáles colectivos porque claro más o menos colectivos más o menos capacidad de lo meso de coche que puedan relacionar partes distintas de la ciudad tiene relaciones su orden de la ciudad sabe que es fantástico ahora no más un tiempo cuando construyeron el tube la metropolitana de Londres claro lo construyeron teniendo en cuenta que el lugar más peligroso porque estaba lo marginale no tenía conexión con la metropolitana con el centro de la ciudad una forma de disciplina social ahora no más pero si estudia la pequeña mappa del tube de Londres esta área no está relacionada con el centro porque estaba un inmigrante la gente que tenía problemas por lo tanto yo tengo una favela 25 kilómetros al centro de la ciudad y no tengo un metro yo puedo controlar controlado la favela van a producir disordio social en el centro portanto nace toda una nueva estrategia de control social que más relacionada con urbanística con la construcción de la ciudad con todo esto más importante de todo la ciudad es el tema de la criminología después de la primera guerra mundial de la ciudad no se habla más de cárcel de manicomio criminal de locos se habla de la ciudad que es la ciudad y los estudios más fantásticos son los estudios pionieristas pero fantásticos son los estudios del año 20 y 30 en los Estados Unidos sobre Chicago sobre la grande concentración urbana y tenemos un montón de ideas estamos también criminólogos mucho radicales porque eran todos emigrantes fantástico la criminología es un saber de inmigrante eran gente judía que era venida de Alemania de otros lugares eran polacos italianos son todo esto de criminoso que vivieron con la propia pelle que significa una ciudad y empezaron la descripción de la ciudad para entender una nueva organización social bien la ciudad es el lugar del control social o nosotros tenemos una teoría hegemonica de una ciudad que tiene capacidad de disciplinar bien si no fracasa todo no podemos en alguna medida tener la ilusión de disciplinar la sociedad a través la cárcere de institución totale bien esto se puede decir el principio de la fina pareció y nacieron en este momento todas las teorías que dieron un soporte ideológico claro necesita también un soporte ideológico al proceso de de institucionalización que necesita un soporte teórico un soporte de legitimación y usted puede ver en particular en la década del año 30 40 de Estados Unidos en Europa del año 50 todas las políticas de de institucionalización vamos a cerrar la vieja experiencia vamos a tomar nueva experiencia bien esto tiene muchas relaciones con con discurso penológico porque ese nosotros penalistas abogados criminólogos el epogador áurea de la medida alternativas de la pena sustitutiva del trabajo de utilidad de toda esta caja de herramienta por reducir contener superar abrogar la respuesta segregativa vamos todos a producirla al interior de la ciudad esta idea de la ciudad se relaciona muy claro con una città ordenada no desordenada necesita proceder una città que tiene un orden claro es un orden que se construye sobre la idea de la inclusión social una città incluyente no esclusión optimismo un otro época de optimismo siempre sale pessimismo optimismo esta es la época de optimismo tenemos capacidad de ordenar una ciudad como una ciudad inclusiva tenemos la capacidad de producir un orden social en la ciudad no en la cárcel fácil construyendo la cárcel en la ciudad a través de los servicios a través todo toda la ciudad se puede convertir en un lugar de control social de disciplina social libre en la ciudad claro este modello que significa el cambio radical en la historia la nuestra pequeña historia de la modernidad se ubica y se relaciona en manera muy fuerte con lo stato del bienestar este otro punto que necesitas tener en cuenta muy muy fuerte porque la historia de alternativa al derecho penal de la prisión por un derecho penal de alternativas está relacionado al estado del bienestar al estado de derecho más del estado social del derecho más una economía más un estado salió por un éxito positivo de implementación de políticas sociales del estado del bienestar más produció esto hecho positivo por claro usted puede imaginar en todo el mundo los países que conocieron el más éxito en este sentido son los países nórdicos de Europa norveja el eso es que en verdad estaban muy cerca de la destitucionalización total donde los servicios sociales donde todo el estado del bienestar es muy fuerte son países entre comillas socialista pero no dictatorial donde no están pobres son solo clases medias no son países muy importantes de estudiar esos son países que buscaron nuestro éxito pero necesito tener en cuenta que lo mismo pasó en primer lugar en Estados Unidos no siempre fue un país de encarceramiento no siempre de gran encarceramiento la América tiene ahora 3 millones de presos que es una barbaridad 790 presos por 100 mil habitantes la América de 25 años atrás de 30 años atrás tenía 100 presos por 100 mil habitantes 8 veces menos no no Estados Unidos uno de países en cuanto países más poderosos económicamente que en la década de los 40 50 y 60 en particular con Kennedy con toda esta política intentaron efectivamente buscar una salida de de institucionalización es verdad solo que no pasó y al final todo cambió pero es otra cosa pero lo intentaron él lo per primero y lo mismo también pasó más o menos en Europa más o menos claro menos en los países pobres como en Italia o en España o en Portugal más en Alemania más claro más rico más fuerte más claro pero la idea era esta nosotros yo como tengo 60 años yo viví toda la mi carrera universitaria siempre en esta ideología de la decarcelización de las medidas alternativas sí porque en cualquier universidad en cualquier instituto era la ideología dominante siempre se andaba a escuchar en cualquier convenio de penalistas siempre se hablaba de esto parecía una realidad posible que se poteva cantar en pocos años era la ideología dominante es una ideología progresista claro no estoy hablando revolucionario progresista hay una idea optimista sí esto es esta fue la idea dominante vamos a ver mañana después más o menos por todos la década de los 50 60 70 una ideología absolutamente dominante que se reflexiona al interior de las teorías de la pena en el momento de la prevención especial positiva el dominio de la readaptación del delincuente pero no la readaptación de la cárcel que se sabe que no se puede readaptar a través de la approbation a través del paró el trabajo de público utilidad todas las medidas alternativas que nosotros tenemos que es un montón de pena sustitutiva todas las distintas esta es una época es una época que es necesito describirla porque es muy rica tiene muchas cosas también muchas cosas buenas muchas cosas inteligentes que se puede decir es la época de la new penology en el sentido de una penología buena autoreflexiva dulce yo hablo siempre de soft en inglés soft penology para distinguirla de la hard penology que otras cosas pero esta es una época larga que es una época de formación de toda la clase de profesores penalistas italianos que más o menos pensaba de todo el mundo era dominante en cualquier lugar se hablaba solo de esto bien esto está relacionado con el primado de la ciudad sobre las instituciones el primado del welfare state y de la inclusión social a través de los servicios a través de la teoría keynesiana que es la idea económica que implementa y legítima lo estado del bienestar lo estado fiscal que puede haber mucho dinero a través de impuestos que puede reconvertir este dinero para combatir la pobreza para transformar todo en consumadores y la sociedad consumos massivos y todo esto esto está relacionado con esta idea y la próxima lección se relacionamos directamente a esta bien siempre pero cuidado con idea que son metaforas no es una historia la mia vera historia está más complicada no se puede ser una historia mundial si es la historia del Brasil de Italia esta es una historia per metaforas per idea metaforica per entender que nosotros somos icone de una historia muy larga y para entender que lo que pasa en este momento necesita relacionarse a esta historia larga la próxima vez vamos a ver la centralidad del segundo momento que es el momento de la decarcelización como se va a efectivamente a producir en Estados Unidos en Europa la cosa buena que producir la cosa mala y suspendemos todos la nueva época esta historia no es más lo que está pasando ahorita no se habla de decarcelización todo fracasó una nueva época que es la época neoliberal que es la época que parecía muerta definitivamente de un nuevo enceramiento la cárcel está vinciendo sobre toda esta historia tiene una capacidad de sobrevivir que parecía imposible imaginarla solo 20 años hasta atrás bien aplausos 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 aplausos